bienvenidos a su canal linux en casa en este vídeo vamos a ver cómo crear una memoria usb auto arrancable o boteable para instalar linux y lo voy a hacer partiendo desde windows 10 primero voy a descargar una imagen iso que me va a servir para hacer la prueba ingreso a la página oficial de linux debian y descargo el archivo de la instalación por red terminada la descarga veo que es un archivo punto iso de menos de 400 megas ok ahora sí voy a la página de balena hecho para descargar e instalar el programa que me va a permitir crear la memoria usb boteable etcher tiene licencia apache 2.0 y además es multiplataforma es decir funciona tanto en windows linux como en mac en su página etcher dice que la creación de la memoria usb es muy sencilla y que solo son tres pasos descargo e instalo el software de balena etcher ya se está ejecutando el programa el primer paso es seleccionar el archivo en este caso la imagen punto iso de linux debian el siguiente paso es seleccionar la memoria usb aún no he insertado la memoria pero si le doy enter observen que el programa tiene una protección que evita que usemos una partición interna ya se está ejecutando el programa ya se está ejecutando el programa Ahora sí, inserto la memoria USB y ya me permite seleccionarla. Y el tercer y último paso es dar clic en Flash y esperar de 3 a 5 minutos a que se termine de crear la memoria USB. Ahora sí, inserto la memoria USB y ya me permite seleccionar la memoria USB. Voy a hacer una pequeña prueba. Como siempre, primero ingreso al setup del computador para que la USB sea la primera en el orden de arranque. Adicional, esta USB sirve para bootear en equipos con la interfaz UEFI, así como en los equipos con el sistema BIOS de toda la vida. Y aquí está el menú de bienvenida de la instalación de Linux Debian. Que a propósito, es la siguiente distro que voy a instalar. Hasta la próxima y muchas gracias.